Tenemos a esta hora una alerta informativa que tiene que ver con lo que ya se había anunciado desde el día de ayer por el Poder Ejecutivo que no iba a observar la ley de humanidad y que iba a dejar que el Congreso la promulgara. Eso señaló el día de ayer, como comentamos, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adrián Zén. Y bueno, el siguiente paso es este documento que estamos compartiendo con ustedes, donde el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, justamente da cuenta de la ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Ahí está. Entonces, la promulgación de la ley que tiene que ver con este tema que generó tanta polémica, pero hay dos, hay dos documentos. El otro se refiere a la ley que modifica el Código Penal, el decreto legislativo, que es la ley contra el crimen organizado, tema que hemos tratado en varios programas aquí en Estación Central. Ahí estamos viendo, la presente ley tiene por objeto precisar la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, considerando la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra de conformidad con los principios de legalidad y de prohibición de retroactividad, fijándose como fecha justamente pues el 1 de julio del 2002. Tenemos el otro documento también desde el Congreso de la República, que como comentábamos, tiene que ver con la ley, con las modificaciones a la ley del crimen organizado. Bueno, y recordar, ¿no? Recordar un poco lo que había señalado el día de ayer al respecto el jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adrián Sen, que había señalado que se tuvo un debate muy intenso, ¿no?, a la interna del gobierno sobre el tema. O sea, se cumplió el plazo que tenía el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y no promulgó ni observó ninguna de estos dos temas que eran papas calientes. Y aquí está, ¿no?, justamente lo que comentábamos. Este es el segundo documento que da cuenta de esta promulgación por parte del Congreso sobre esta ley que modifica el Código Penal, que tiene que ver justamente contra el crimen organizado. Y aquí dice, ¿no?, la modificación del artículo 317. Se modifica este artículo que tiene que ver sobre la organización criminal. El que organice, constituya o integre una organización criminal será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 180 a 365 días multa e inhabilitación conforme al artículo 36. Y se considera, y eso es lo que justamente generaba toda una polémica, organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa compuesto por tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se reparten las diferentes funciones delictivas. Entonces, finalmente, ya, bueno, ha sido promulgado por parte del Congreso estas dos leyes que el Ejecutivo, bueno, se lavó las manos, dijo no promulgo, pero tampoco las observo y los dejo en la cancha del Congreso.